Más que todo, bueno, es pedir una instrucción en el mando que no lo hacemos porque está haciendo un buen trabajo sobre el delegado, porque es en el final, es más bien porque está haciendo un buen trabajo, entonces requiere su presencia en otro lugar, que ahora va el director de ciudad pública, en un sitio penjamiño, y eso nos llena de satisfacción, eso refleja el trabajo que está desempeñando, entonces que lo llamen de otro lado es bueno para nosotros. Y por otro lado pues tenemos aquí de nuevo al señor delegado Gustavo Moreno Alcántar, que aquí ya lo conocen, es una persona que se ha desempeñado cerca de esta región y sobre todo en Juguantí. Bueno, muy bien, es un mensaje que desean a los dos. Pues nada más que los felicito, los conozco ya hace mucho tiempo, así que yo no tengo ninguna duda de que van a desempeñar bien su trabajo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, por acá nos encontramos con el nuevo delegado de tránsito, a quien mi compañera le hará una pequeña entrevistita. Buenas tardes. Bueno, de nuevo acuente por Buendiro. Pues afortunadamente, mire, por aquí tuvimos la suerte de venir y mañana de aquí a Buendiro a reactivar el servicio de tránsito del Estado con instrucciones de la superioridad que usted acaba de escuchar y pues con el cariño de estar nuevamente en la tierra, tanto estimados, tanto queremos y que también tenemos muchos amigos por aquí y esperamos que sigamos en la misma armonía y con el mismo afán de mejorar en lo que es el área de tránsito y pues en todo lo que esté a nuestro alcance. Muy bien, señor. ¿Algún mensaje en específico a la población? Pues lo mismo porque estoy a sus órdenes, que me da mucho gusto volver a estar con ustedes y bueno, pues que por ahí ya me habían sugerido pues que no regresaba, pues que son situaciones que son órdenes de la superioridad y por fortuna pues llegué de nuevo aquí a este de ahí Perú y decirles lo mismo es que estoy a sus órdenes, tienen un amigo más que de alguna autoridad o un amigo que tratará de hacer lo mejor, por supuesto. Muy bien, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Por este lado nos encontramos con el delegado saliente. Por acá, algún mensajito que guste enviar a la ciudadanía. Más que nada, pues fue el tiempo que estuve aquí, pero me voy muy feliz porque uno trata de hacer las cosas lo que se puede y son reflejos pues que indican y por allá el presidente pues necesita de los servicios del servidor y vamos a tratar, como lo hemos hecho siempre, tratar de hacer las cosas lo mejor que se puede. Ok, ¿cuál será su nuevo cargo ahora? El director se lo va a poner en este departamento. Ok, muchas gracias.